En el balcón de tu casa Miramos las horas y el tiempo pasada Entre palabras y risas yo subo escalones a tu corazón Cabe en tus ojos el cielo y en cada mirada refugio mi voz Y en el sofá de tus labios provee la manzana de mi tentación No sé cómo será, cómo deba ser Sin tanta promesa tener la osadía Querer como quieren las flores el día Sin tanta poesía tener valentía Sentir que en tus brazos no hay noches vacías Y amar como te amo mi hija Pones tu mano en mi pecho Desnudas el aire cuando hablas de amor Cuando me abrazas el alma Las horas se duermen, no existe el reloj En el balcón de tu casa Miramos las horas y el tiempo pasar Y entre palabras y risas La vida contigo se vive mejor Y será como será Como deba ser Sin tanta promesa tener la osadía Querer como quieren las flores el día Sin tanta poesía tener valentía Sentir que en tus brazos no hay noches vacías Y amar como te amo mi vida Como deba ser Como deba ser Sin tanta promesa tener la osadía Querer como quieren las flores el día Sin tanta poesía tener valentía Sentir que en tus brazos no hay noches vacías Amar como te amo mi vida